Te sientes solo, yo ya lo sé Que buscas preguntas en mil personas Pero nadie te entiende, nadie te razona Se te hace tarde y no has encontrado una solución Ni la respuesta de tu corazón Que pasan las horas, que avanza el minuto Y el segundo aproxima el anochecer Que en medio de la noche se te hace claro No hay amanecer Y que en el silencio te muerde los labios Buscando salida, mirando la noche a acabar con tu vida Y es donde aparece una luz a tu alma Es el Espíritu Santo que te trae la calma Una flora en tu mano que te dice te amo Y llora en tus ojos de agradecimiento Te sientes alegre, feliz y contento Es un día tu alma de paz y alegría Porque amanecía el Señor En tu vida este día Cuando me sentía solo Conmigo estuviste Cuando me sentía triste Tus manos me escondiste Cuando mis ojos lloraban Tus manos me juzgaban y curaban Las heridas de mi corazón ¿Qué más puedo pedirte? Si a mi vida tú le diste la razón De que hoy pueda cantar esta canción Y los bellas que pasaban Con las horas se marcaban Las noches se sentían como todas pesadillas Pero tú lo que querías Era llenarme este día Mi vacío de alegría Y mi vaso con tu río de agua viva Pero todo el mundo se me venía encima Ahora tú me has levantado Y me has puesto en la cima Hoy no tengo nada que darte Tan poco para ofrecerte Solo un corazón contrito y humillado Para agradecerte y tenerte Como amigo en confianza Yo te digo que te amo Porque has puesto mi vida Como flor en tu mano Es donde aparece una luz a tu alma Es el Espíritu Santo Que te trae la calma Una flor en tu mano Que te dice te amo Y llora en tus ojos De agradecimiento Te sientes alegre Feliz y contento Sonríe a tu alma De paz y alegría Porque amaneció el Señor En tu vida este día Es donde aparece una luz a tu alma Es el Espíritu Santo Que te trae la calma Una flor en tu mano Que te dice te amo Y llora en tus ojos De agradecimiento Te sientes alegre Feliz y contento Sonríe a tu alma De paz y alegría Porque amaneció el Señor En tu vida este día Que nos contenga De paz y alegría Por lo general